¿Cuál es la opinión que tiene al Estado proyectar con una visión de futuro que la línea 3 llegue a estampar? Alcalde, por otro lado, ¿cuál es la opinión que tiene respecto al recorte presupuestal de parte del gobierno local? Bueno, es un tema que se entiende y es debido a la baja de la minería, ¿no? Es un tema entendible y creo que los alcaldes que ya tenemos experiencia, hemos pasado por peores momentos, así que hay que adecuarnos nomás y ya vendrán de repente mejores momentos. ¿Cuántos se recorten en Puente Piedra? Aproximadamente dos millones y medio. Alcalde, por otro lado, hay un platico activo que da el gobierno por cumplir varias metas en cuanto a desarrollo. ¿Usted es uno de los distintos que han cumplido esta meta? Sí, efectivamente hemos cumplido, hemos hecho creedores a un premio, digamos, así de 5.300.000 soles aproximadamente y esperamos tenerlo también este nuevo incentivo de metas, otros 5 millones y pico para el próximo mes de marzo. Alcalde, este 26 y 27 de noviembre en Trujillo se va a realizar la segunda asamblea de la AMPE en este 2016, 2015, perdón. ¿Usted va a participar en esta asamblea? En Trujillo sí voy a ir, pero a Aguano no fui porque era muy peligroso. Alcalde. Mi vida vale mucho, así que ir en una avioneta por tierra. Alcalde. Por eso hay que quedarme. Alcalde, el día de ayer en una actividad pública usted ha entregado a los deudos de un trabajador fallecido un monto de dinero y dando muestra que todo el personal de la Municipalidad de Puente Piedra cuenta con un seguro de vida actualmente. Cuéntenos, ¿cómo es esto? Bueno, entendiendo que todos los trabajadores de la Municipalidad siempre están en constante peligro, principalmente los serenos, los que recogen la basura, están más expuestos a un accidente. Nosotros hemos tenido la iniciativa desde enero de buscar un seguro integral con la empresa MAFRE. Así que este seguro entrega a los deudos un aproximado algo más de 30.000 soles por muerte accidental. Y creo que fue oportuna la iniciativa y muy buena porque falleció exactamente a las dos semanas, falleció un trabajador electrocutado. Últimamente también ha fallecido otro jugando fulbito. Así que ya el primero ya se favoreció con 30.000, 32.000 soles más el gasto de ese pelio y va a tener el 40% de por vida de beneficio de parte de MAFRE. Así que yo creo que esta idea es muy buena que la emiten nuestros alcaldes, colegas, porque nadie se está libre de sufrir un accidente. Señor alcalde, hay una queja respecto a la administración del estadio municipal y el abandono. Hay un cuestionamiento permanente a su administrador. ¿Qué saben ustedes? ¿De qué estadio? Su estadio municipal de Puente Piedra, justamente por la forma formativa y se administra. ¿Qué informe? ¿Qué informe? Básicamente la comunidad, y yo les puedo decir también como periodista deportivo, hemos estado ahí en el abandono. Y también la queja permanente, las escuelas, los clubes, que cuando se visitan este estadio, que es la comunidad, al parecer, pues, el señor Salabia, que es el administrador, tiene, digamos, una mirada diferente. No, no, mire, el estadio municipal siempre ha sido administrado por la Liga y por unos administradores donde los recursos que ingresaban ahí al estadio, lucraban ellos nada más. Este dinero no ingresaban a la municipalidad. Lo que pasa es que cuando tú le quitas algo a alguien, bueno, comienza la crítica, ¿verdad? Ahora, todos los que quieren ingresar a la municipalidad, a jugar el jubito, algunos tienen gratis, otros no. Ahora, antes venían otros equipos de afuera a jugar cuando tenemos mucho requerimiento en nuestro propio distrito. Entonces, la municipalidad para mantenimiento, la municipalidad para alumbrado público, entonces hay que poner orden, porque la plata no es del alcalde ni de nadie, es del pueblo. Gracias. 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 Gracias.